Fue una parte de nuestros abuelos que nos llenan de esperanza. Para personas que necesitaban una segunda oportunidad de vida en su lucha contra el cáncer. En toda Sudamérica estamos trabajando muy fuerte. Un equipo que lo integramos todos. Todos hemos puesto algo, desde un analista en su casa, un operario en bodega, un gerente. Una de las principales missiones es un proyecto para la China. Un transporte muy diferente, pero con una causa muy importante, que es usar nuestro principal instrumento, que es saber transportar, para la principal causa del momento, que es proteger la población. Cuando llegó el avión desde China, aterrizó esperanza para todo el país. La emoción era muy grande para todos los que trabajamos acá. Desplegamos nuestras alas y nos convertimos en un puente aéreo para permitir que cientos de héroes de Sudamérica puedan llegar a otros destinos y atender necesidades urgentes de salud. Por Argentina. Por Brasil. Por Colombia. Por Chile. Por Ecuador y Perú. El avión solidario seguirá volando para apoyar a Sudamérica cuando más lo necesita. Y. El avión solidario.